así se llama tu nombre cuál es victoria victoria y tu esposo cómo se llama dani jose dani jose y dónde conociste a dani en la escuela estudiaban juntos y en el mismo curso estaban sí la pegó ahí el caballero gaguiló la pegó sí porque la pegó ahí con la fiscal jenny berenice y no que fiscal ni jenny berenice se parece no es ella no es ella estoy asustado aquí no otra pues bueno mejor que la respete y mejor que la respete y si no ella está buena como quiera tranquilo por favor quien era mejor estudiante la verdad tú le dabas clases de que de todo porque ella muy mal estudiante todavía tú le sigues enseñando hoy ya y le enseñaste a besar ella me enseñó algo sabía ella y desde qué curso estaban juntos ustedes bueno desde segundo de ese teórico bachillerato o primaria no bachillerato ya ahí entonces y cuándo fue que le diste el primer beso cuando para que cuando fue bueno ya le dieron un año dándole 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 larga como larga después de un año después de un año porque él te explicaba todas las clases a ti en donde te aprovechaba de aprovechaba de eso y él buscaba siempre la forma de darte un beso y tú nunca era enamorado ella no sabía que él no sabía besar pero tenía cara de eso pero y por qué para el piquito arriba lo atarra hasta la verdad porque era buen estudiante porque por eso el que estudia mucho no sabe besar y no bueno creo que ya saben mucho y entonces cómo le robaste el primer beso y que tanto un año insistiendo como fue yo estudiando así enseñando en una clase de que tú recuerdas matemáticas matemáticas y eso es lo más difícil de ella de provenida y ahí dijiste tú bueno ya él me enseñó matemáticas porque no te gustó ese primer beso no sabía para nada y dios mío y tú se lo dijiste él así no así no se besa no pero lo enseñé lo enseñaste pero con explicaciones no con la teoría no te haría lo que guiándolo venga me conmueve eso se lleva ya tranquilo tú vivías con tus padres sí y él iba a tu casa a enseñarte si incluso la niña también aprendió no estábamos casado cuando yo sería embarazada ay dios mío pero que fue lo que pasó pero me vuelan las cosas vamos al paso de mes historia al paso cuéntame de tú me lo llevaban a él iba a tu casa a estudiar a dar de la clara de ahí entonces tu mamá y tu papá vivían con ahí contigo mi mamá nada más sólo tu mamá y ella fue estudiar yo me aproveché de eso salió a mí bien salió embarazada y bueno pues ya yo quiero saber quién fue que motivó a quién no ya y él sabía él sabía y pero quién fue que es bueno tú lo invitaste a la casa a estudiar cuando tu mamá no estaba ahí tú tenía tus intenciones y tú sabía lo que tú querías también y perfumar esa casa como una luna se comieron el bizcocho antes 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 de esa y cómo tu mamá se dio cuenta de que tú estabas embarazada por la barriga bueno nosotros primero fuimos a un médico me di cuenta y luego entonces nos enfrentamos con mi madre los dos y quien habló primero yo no tenía cara tú sabía lo que te había hecho cuéntame que ese momento que pasó no yo agarré y cogí de la centena yo doña quiero hablar con usted y le empecé a decir empecé a darle labio como le dije tenemos que hablar de su hija y yo que dimos un paso y no así surgió y ella lo aceptó y ahí mismo se vendió y se casaron ahí y vivieron juntos en la casa de ella no 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 ahí ella duró un tiempo en su casa un mes más o menos y yo le la le busqué casa y tú con quién vivías no yo vivía con mi madre a tu mamá como le dijiste la historia no ella sabía que yo estaba con ella pero no se vio estudiando ustedes siguen estudiando después de eso ella sabía y cuando ella supo que está embarazada que te digo no hasta es responsable ahí mismo está que tienen un hijo de ese embarazo una niña como se llama y que tiene la marina perdón que tiempo tienen esa gente junto ya exacto que tiempo tiene cuatro años cuatro años lo dijo sí ya que cuatro años y tiene una niña que se llama flor marina atención la vemos en pantalla mientras los suárez van a posición de juego los suárez ya están listos en posición de juego el tiempo corre cuando diga la palabra bien uno dos bien corre el tiempo ahí ahí no encima parte ahí dale más para allá para la izquierda más para la izquierda la izquierda más ahí sigue mandarle para adelante dale ahí mismo ahí ahí dale para la izquierda la izquierda ahí dale para atrás para atrás más para atrás más para atrás ahí dale para atrás para atrás mucho para atrás para atrás para atrás ahí dale ahí no más para acá para la derecha la derecha ahí dale repetición en pantalla y nos vemos que esta pareja que pensaba que no está flojo de dirección los suárez con la forma en que jenny berenice digo la joven victoria estaba dando de las instrucciones vemos que en el minuto que transcurrió ellos explotaron un total de suscríbete